Hombres y mujeres se quejan por la pérdida permanente del cabello. Hoy nos acompaña en nuestra sección de salud el doctor Rubén Darío Quintero, especialista en terapias alternativas, para hablarnos más acerca de este tema y darnos unas recomendaciones. Un cordial saludo a todos los televidentes de Noticias Aprecoz. Bueno, la caída del cabello es multifactorial. Existe un factor hereditario, un factor genético, que vemos que si una persona ha sufrido de alopecia a temprana edad, pues es muy probable que sus hijos también lo vayan a padecer. El otro factor es medioambiental, que tiene que ver con la alimentación y con factores del cuidado del cabello, con la parte hormonal, con los medicamentos que se estén tomando. Esto sería una alopecia diatrogénica. Y muchos otros factores que tienen que ver con la manipulación misma del cabello y los usos que se tienen de los productos de belleza, de los tintes, de los champús. También existen otros factores que usted nos comentaba fuera de cámaras, acerca como el embarazo, el estrés y los tratamientos médicos. Cuéntanos acerca de eso. Efectivamente, por ejemplo, las personas que están sometidas a tratamientos oncológicos, pues ven que su cabello se debilita y se cae, pero que con el tiempo, luego de estos tratamientos, el cabello se recupera. En el caso del embarazo, pues hay unos cambios hormonales lógicos que hace que el cabello se vaya perdiendo durante el embarazo y durante la lactancia. Esto tiene solución y lógicamente existen productos naturales para esto. Hay que tener en cuenta que el cabello también se cae de manera natural. Existen fases de crecimiento del cabello, en la que primero el cabello va creciendo, se va formando, luego cumple su ciclo, aproximadamente unos seis años, y luego se cae, nuevamente se regenera si el folículo capilar queda abierto. Esto es algo muy importante para que las personas que utilicen cremas, tintes, geles para el cabello, pues lo tengan en cuenta porque muchas veces estos productos son los que, digamos, taponan el folículo capilar evitando el crecimiento del nuevo cabello y lógicamente abriendo espacios en el cuero cabelludo que se hacen muy evidentes en la alopecia por maltrato. ¿Usted como especialista, qué tratamientos y productos naturales le recomienda a las personas que sufren de la caída del cabello? Esto dependiendo de la causa. Si, por ejemplo, la persona tiene problemas de anemia por malnutrición, pues habrá que suplementar con productos que contengan hierro y especialmente aquellos productos que contienen biotina. La biotina es la vitamina H o vitamina B8, que últimamente pues ha sido muy usada en el cuidado del cabello, pero no solamente en el cuidado del cabello, sino también en el cuidado de la piel, del sistema nervioso. Es quizá de las vitaminas la más indicada en estos casos, a tal punto que ha sido llamada la vitamina de la belleza, porque precisamente se ve reflejado en la sedosidad del cabello, se ve reflejado en la sedosidad y en el cuidado y la hidratación de la piel, fortalecimiento de las uñas y aún del sistema nervioso. Es una vitamina muy importante. Entonces, valdría la pena recomendar el uso de la biotina. Si el caso es hormonal, como por ejemplo puede haber problemas en el hipotiroidismo, pues esta enfermedad de base debe ser tratada, así como cualquier otra enfermedad que puede estar causando la alopecia. Si el factor es el estrés, pues existen esencias florales que pueden regular el estrés y de manera simultánea podemos utilizar la biotina o podemos utilizar los nutrientes que estén haciendo falta. El estrés hoy por hoy es uno de los factores más importantes en cuanto a la caída del cabello, a tal punto que existe la alopecia areata, son esos espacios de cuero cabelludo que quedan sin pelo, más o menos unos redondeles del tamaño de una moneda. Esto se debe a problemas de estrés. Entonces, en este caso, también hay que manejar el estrés. Para las personas que quieran conocer más acerca del tema y consultarlo con el doctor directamente, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, todos pueden acercarse acá a Arbiflora en la calle Quinta 965 en Zipaquirá y con mucho gusto estaremos ampliando esta información que apenas sí quedó denunciada, pero que me permito recomendarles algunos productos naturales que pueden ser muy favorables cuando de caída del cabello se trata. En este caso, por ejemplo, los champús deben ser unos champús naturales que no sean abrasivos, sino tenemos y volvemos a la naturaleza del champú de ortiga, de romero y quina, el champú Ertia, champús que prácticamente tienen muy bajo nivel de químicos, apenas lo necesario para mantenerse estables. Y el consumo de la biotina, que es muy importante, quiero mandarles ese mensaje, que pueden utilizar la biotina como un suplemento que es extraordinariamente bueno, aunque hay que tener en cuenta que la biotina también se consigue en los alimentos. Por ejemplo, las vísceras, el riñón, el hígado, en las frutas, la mayoría de las frutas contiene biotina, pero acá en Arbiflora pues les tenemos una biotina de excelente calidad que ustedes pueden consumirla, suplementarla, para mantener buena salud en el cabello, buena salud en la piel y buena salud en las uñas. ¿Cuál es la mejor dosificación para consumir esta biotina, doctor? Esta biotina viene en perlas y puede consumirse de dos a tres perlitas diarias. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? De manera indefinida porque la biotina es una vitamina que es hidrosoluble y liposoluble, por lo tanto el organismo utiliza la necesaria y la que quede sobrante es eliminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!